hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les quiero mostrar un truco para que la manga abullonada no se les baje pasa que nos ponemos la blusa y después de un rato la manga se cae entonces lo que les voy a mostrar en este vídeo va a servir para cualquier tela sea elástica sea una tela con mucha caída sea una seda un chifón así que van a ubicarse aquí en el hombro de la blusa y van a medir de qué tamaño quieren la pieza que vamos a hacer en este caso yo la quiero de 16 centímetros y también vamos a medir el largo de la pieza desde ahí desde donde empieza la manga en la parte del hombro hasta el largo deseado en este caso yo voy a medir la de 12 centímetros la pueden hacer de 10 o más corta o más larga como ustedes deseen en este caso la voy a hacer de 12 entonces esas dos medidas las vamos a ubicar aquí en un papel así que voy a hacer un punto que me va a servir como referencia para el centro de la pieza y la primera medida que tomamos que fue la de 16 centímetros la vamos a multiplicar por 2 entonces sería en total 32 centímetros así que voy a marcar 16 hacia un lado y 16 hacia el otro lado en total serían 32 centímetros y también vamos a ubicar aquí en el centro el largo de la pieza que como les dije en mi caso fueron 12 centímetros ya ustedes marcarían aquí el tamaño deseado de la pieza si la quieren más larga o más corta y aquí vamos a hacer una curva para unir estos dos puntos así a mano alzada como les estoy mostrando y para que me queden los dos lados iguales entonces voy a doblar el papel por el centro y voy a cortar por aquí por donde he marcado y así ya tendríamos esta pieza completa esta pieza la vamos a cortar doble es decir doblamos la tela justo en esta parte para que nos salga un círculo voy a utilizar la misma tela de la blusa a la que le voy a poner la pieza entonces si ustedes tienen una licra la tela que sea la pueden usar porque igual le vamos a poner entre tela así que doblamos un trozo de tela y ubicamos la parte que dice doble hacia el doblez de la tela y vamos a cortar dejando un centímetro para costuras así que terminamos de cortar y ahora sí podemos quitar los alfileres y ya nos queda la pieza completa entonces vamos a hacer unos piquetes en los dobles para que no se nos pierda ahora vamos a utilizar entre tela para ponérsela a toda la pieza esta que es termo adhesiva la pegamos con plancha y nos ayuda a darle cuerpo a la tela miren que aquí ya nos queda un poco más tiesa la tela aquí están los piquetes casi no se ven así que los voy a volver a hacer aquí está el otro y justo por ahí vamos a doblar la pieza tal y como estaba antes vamos a ir y la planchamos también en esta parte ahora vamos a fruncir por aquí por la orilla cosiendo las dos partes juntas al fruncir esta parte les debe quedar más o menos del tamaño que habíamos medido anteriormente que son 16 centímetros entonces los fruncen y se fijan que les quede de ese tamaño de esta manera yo hago el fruncido hacen un remate en la orilla y van haciendo como unos prensitos así pequeños alrededor de toda la orilla de la tela y me voy ayudando con los dedos así de esta forma ya si ustedes tienen otra forma de hacer el fruncido lo pueden hacer como ustedes deseen lo que importa es que quede fruncida esta parte y aquí al final también hacemos un remate para que no se suelte y nos queda así de esta forma ya la forma curva de la tela queda hacia el doblez miren y no tienen que hacerle nada en la orilla ahora vamos a ir a cortar un poco esta pestaña para que no quede muy grande y aquí en la orilla le van a hacer un zig zag o si tienen filete adora entonces le hacen un filete en la orilla y nos queda así de esta forma vamos a ir ahora aquí donde tenemos la manga en la parte del hombro esa parte donde está la costura del hombro sería el centro así que vamos a ubicar también el centro de la pieza que acabamos de hacer aquí tenemos el centro entonces ubicamos esa parte con el centro de acá de la manga y ahí ponemos un alfiler lo van a coser como si estuvieran cosiendo la manga por encima de la costura que ya tienen así que es muy fácil le van a pasar una costura de un lado al otro y bueno como pueden ver aquí ya terminé de coser de un lado al otro así que esto va hacia la parte de adentro de aquí de la manga y miren que aquí ya muestra la diferencia de aquí nos da un volumen miren queda hacia la parte de adentro y como tiene entretela queda un poco tiesa no se baja no se corre en este caso como el hombro de la manga esta parte de aquí es bastante angosto entonces para que no se vea la costura de la sisa de la de aquí de la manga entonces voy a doblar esa pestaña hacia la pieza que hemos hecho y le vamos a pasar una costura cosiendo la pieza junto con la pestaña así de aquí o de un lado al otro como lo dicen para que no se les salga la pestaña pero si el hombro de la blusa de ustedes es más ancho entonces no tienen que hacer esto y bueno como pueden ver aquí se nota la diferencia entre una manga y la otra miren que esta no queda así tan elevada pero esta sí y aquí les he dejado también unas fotos para que ustedes vean cómo se ve la manga una vez puesta la blusa miren que la diferencia es bastante grande aún si levantan los brazos y nos movemos la manga no se les va a bajar así que espero que les haya gustado este tutorial y no olviden darle like y suscribirse a mi canal